STOT мужчiner su-sh-ш-s-s-s-s-s-s-so-s-so-so-so-so-so soñador Esto es El Rîmo Br-de-de la Cumbia Co-cumbia Debo decirte que a tu lado fui feliz Que no me arrepiento, fue mucho lo que aprendí Esos lindos detalles en mi mente llevaré Sin el nido de las manos yo no sé qué voy a hacer Yo no entiendo por qué amor, de mi lado te has ido ya Deme que hice para alejarte de mi vida Solo has dicho perdóname, a mi puerta el amor llegó Creo contigo me equivoqué, cuánto lo siento Y no importa que estés tan distante de mis brazos Sin miedo y siempre estarás ¡Chiquillo! Soñador latino Debo decirte que a tu lado fui feliz Que no me arrepiento, fue mucho lo que aprendí Esos lindos detalles en mi mente llevaré Sin el nido de las manos yo no sé qué voy a hacer Yo no entiendo por qué amor, de mi lado te has ido ya Deme que hice para alejarte de mi vida Solo has dicho perdóname, a mi puerta el amor llegó Creo contigo me equivoqué, cuánto lo siento Soñador LATINO 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 Gracias por ver el video